La gente nueva debe estar pensando, ¿pero qué mierda es esta? ¿Dónde me he suscrito? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Me he dicho que te puedo insultar. Era fácil. Era de ser así. Sabe, ¿me lo ha�? ¿Y ahora qué? Mi cabrón es un demonio de la vida. Los misterios de la vida. Bueno, se puede suceder. ¿Era? ¿Quién es un demonio de la vida? ¿Qué? ¿Coto nao ka? Aprovecha el bug, aprovecha el bug, salta con... Ya, nante nao, tabo Daigjabo, daigjabo ¿Eh? Nante nao No, jamás seré presidente Ya, ¿dónde está que me ha convertido en el puñetismo? ¿Dónde está que me ha convertido en el puñetismo? Esa es una excelente pregunta ¿El puñetismo no es un puñetismo para que se ha convertido en el puñetismo? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Lo digo! ¡Ah! ¡Soo yusune! ¡Narruhodo, narruhodo! Ah, socca ¡Má, so o morigachita ya, na! ¡Sí, güey! ¡No mamis! ¡Atashi ni totte cujujez wa... ...shokujida! ¿De qué estás hablando, mo? ¡Oh! ¡Date, kángatemi! ¡Mes y queú tabi ni cazok ga fuetara ya ja ne? ¡Tasico ni yo da! ¡Sí, estoy de acuerdo con bolainas! ¿De? ¡Eh? ¿Qué? 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 ¡¡Qué vergas! ¿Nani? いや、え? じゃなくて 質問の答えがまだなんですけど え、なんだっけ? ウフフ、 Que divertido ese hijo de perra! 何で俺は血吸われたのに、 吸血鬼にならないのかって聞いてんすよ! ウフフ、 ウフフ、 うっ! ウるさい!? ウルさくないですけど!? 飼いあて、 ブンプッ! キミが吸血鬼にならない理由... キミが吸血鬼にならない理由... A-ah-ah-ah Esa información vale millones Aaaaaah... ¿Eh? Aaaaaah... Claro Pío, me siento estafado ¿Y a nande eso che gotere-tes-ko? Algunos centímetros más tarde ¡Baaaaah! ¡Kao atz! ¡Biiiru! ¡Humma! ¡Guysho! Deja de quejarte, coño Deja de quejarte, coño Deja de quejarte, coño El asunto me tenía realmente intrigado ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Solo solín solito ¡Donde nada puede mal irse! ¡Dime! ¿Qué se siente ser un dios? Eso es parte de crecer, Timmy Sí, estoy de acuerdo con Bolainas Estoy de acuerdo con el desconocido End of flashback Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Venga va, no hay huevos Y me dijo, bueno, el que tiene que tener huevos eres tú Y yo le dije, bueno, pues los tengo Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Estoy de acuerdo con el desconocido Hijo de perra A ver, porque no es igual a él Idiota Es el mejor nombre de la vida Ahí lo noté bro, en la libreta de las cosas que me recontra Rechupan una pija Estoy de acuerdo con el desconocido No le creas compadre Yo asobi te atzo Es un demente ¡Sinese! ¡Sinanai! ¡De habilidad, señor! ¡Súbele a esa canción, güey! Yo aroba asobomona Asoboze, chonin Bye bye Bye